1, 2, 3, 4 Cochina, vas a verme, y en la cara Y yo voy a masticarte hasta que duermas Después voy a cargarte a mi escondite Y te voy a alimentar hasta que duermas Y yo voy a cortarme la lengua tu diosé Puedo ser tu santa, mi vida, y tu cruz Y que no se creyó que te va a partir Una sorpresa hernana Y no me vas a curar No vas a curarme Necesito el espacio, sacate los dientes Tracame bailando la danza de celos Aún que rasquen las paredes, nadie escucha En la tierra de esas pruebas de milagros Y yo entiendo un secreto que te va a partir Una sorpresa hernana . . . . . Para nosotros tocar con The Cult, una buena experiencia Sobre todo porque pudimos tocar en un lugar que es muy lindo para tocar que sobra Pudimos acceder a una gente que teóricamente no nos podía haber visto de otra manera Pero igual que cuando tocamos con Aerosmith no está el asunto de hacer un antes y después de eso Me parece que la banda tiene vida propia o quiere tener vida propia más allá de esas cosas No sé, no hay que suirse a esos caballos Hay que estar muy seguro de la banda más allá de que toque el soporte de nadie Pero fue un buen show, me parece que fue un buen show Vamos a dar un paseo Vamos a dar un paseo Vamos a dar un paseo Vamos a darnos bien, a conozco un buen lugar, para voltearnos bien, a la espera de un cariño, a ver quién, a quién, sangrándonos, sangrándonos. Vamos a dar una vuelta, vamos a darnos bien, vamos a dar una fiesta, vamos, a darnos vuelta en el pollo, promesas. Vamos a dar una vuelta, vamos a dar una vuelta, vamos a dar una vuelta, vamos, a sus casas y sombra, a los de la etapa, vamos, a las manos, sangrándonos. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Como un contagio de Saigon, como una cabeza desnistrada, y un ruido que el Manuel ha río, y un techo que se cae, en picadas, fugiados, y ambisano, juicio techeado, por espiras, por serias, oi paseando la próxima estafa, esta calavera va a chichar, oi paseando la nueva estafa, esta calavera va a chichar, oi sale esta fiesta crecido, oi sale pega por las espaldas muy bien, quien las pone primero, voy a moquear los sabores de razia, muy bien, los sueños del almuerzo, pide mal pH, que te lo escapan en tu soma, y te arranca una sencilla, y te arranca una dulce, para guardar, los cadáveres que moriré en el cielo, y me disfrazó de azul, para saber, como afecta a hacer el enemigo, y los delencios mareados, saca voz de No hay alguien que quiera tirar a esta soga Buenos Aires, también traje de vino Buenos Aires, pega por la espalda Muy bien, sentamos a primeros Hoy hemos quedado a bastadores de raza Muy bien, sentamos a primeros Hoy hemos quedado a bastadores de raza Muy bien, sentamos a primeros Hoy hemos quedado a bastadores de raza Muy bien, sentamos a primeros Y los cretinos siguen siendo cretinos aún en la tragedia Muy bien, sentamos a primeros Voy a moquear a los daos Acabando el viento Ya no es lindo No es bonito No es bonito No es lucha Sin quedarse No es viento No es viento Nadie me ha visto No es attacked No es your turn View heaven No. Once youänger No? 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 No. No? No, no? No Que me volen, después del agua, ahí más agua Después del agua, más agua, porque te jasgo Que me volen, después del agua, más agua Porque te jasgo, que me volen Y ahora me deja la vida, la infante van a cuidar de tus nanas raras Cuantas acrobacias, que me lloran, cuando el mar Tu conquistó, los tiramos, se te abruda Debajo de la garganta, y el canso de los huevos Con ramos, se abruda, con el pianto que dio hasta la esquina Y después del agua, más agua Y después del agua, más agua Porque te jasgo, que me volen Después del agua, más agua Porque te jasgo, que me volen Después del agua, más agua Porque te jasgo, que me volen Después del agua, más agua Porque te jasgo, que me volen Es por el agua, por más agua, porque este charco lo tiene, carlito.